La Policía Nacional Civil implementa dispositivos de tránsito realizados en el Boulevard Constitución y Calle al Volcán en Mexicanos. Esto permite mejorar el flujo vehicular pese a la carga de tráfico de la hora. Los elementos policiales garantizan que cada conductor respete las señales de tránsito en el sector para evitar congestionamiento vehicular y, en el peor de los casos, algún accidente. También elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, apoyados por estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública, instalaron un control vehicular en la zona del Monumento al Divino Salvador del Mundo. El objetivo es garantizar la seguridad vial de peatones y transportistas en el sector. Algunas personas han sido multadas por conducir sin licencia, por el polarizado de sus vehículos y algunos motoristas del transporte colectivo, por conducir con las puertas abiertas de las unidades, entre otras faltas. Las autoridades hacen el llamado a los automovilistas a conducirse respetando la ley de tránsito. Para Punto Noticias, Eduardo Cabrera.